Muy buenas a todos, aquí Alibaba V8 Games en un nuevo video de Pokémon Edición Platino Alibaba, ¿por qué ahora lo dices como deprimido? Porque estoy deprimido chicos, antes que nada quiero ver el tiempo, son las 7.20 de la noche Alibaba, ¿por qué estás deprimido? Porque se van a dar cuenta, vamos a cargar la partida, Alibaba ¿Por qué? Van a ver, van a ver, van a ver Alibaba, ¿qué haces hasta allá? ¿No estamos en tu casa? Sí, o sea, yo estaba hasta mi casa, sí, sí, sí Ay, Alibaba, ¿qué pasó? Bueno, antes de empezar, quiero aclarar muchas cosas De hecho van a ver mi personaje ahí quieto un buen rato, pero al menos está mi cara, ¿no? Quiero grabar, o sea, este capítulo lo voy a grabar con cara Porque un suscriptor me dijo que grabara, haz con tu cara, algo así dijo Y haz tu cara, algo así dijo, haz tu cara Y lo que yo supongo es de que se refería a que grabara con mi cara No sé si se refería a eso, pero supongo que sí Así que, bueno, esa es una Otra, grabo con la cámara para enseñarles mis peluches Porque hoy de ley vamos ya a llegar al gimnasio Pokémon Porque ya estamos aquí al ladito Y para ver si les gusta que grabe con cámara Si prefieren que grabe sin cámara, ¿no? Para tres pájaros o un tiro Y también, ahora sí, déjenles explicar rápido chicos lo que pasó Lo que pasó es de que sí grabé el capítulo anterior, ¿no? Pero no lo van a ver Alibaba, ¿por qué? Porque grabé sin sonido, grabé sin el fucking sonido O sea, esto, se los voy a enseñar Esto es, como ven, es lo del micrófono O sea, si lo muevo para este lado Para aquí donde está el micrófono Si lo muevo para este lado O sea, si esta cosita la arrastro para acá No, no se graba el sonido, ¿no? Vean, si lo apago, voy a seguir hablando yo normal Clic Vean, ya lo aprendí y ahora se me escucha Grabé todo el capítulo con el micrófono apagado Solo se veía mi cara y ahí era subnormal Literalmente lo subnormal Ay, no, es que Lo siento chicos Si quieren el capítulo anterior Por decir, este va a ser el capítulo 3 Pero si quieren el capítulo anterior El otro le voy a poner capítulo 3 Ahí en plan pregunta Y lo más probable es de que le monte yo mi voz arriba Aunque ya saben que no me gusta hacer eso Porque no comento igual, ¿no? No es lo mismo Así que eso chicos Eso depende de ustedes si quieren el capítulo 3 Entre comillas O si no Pero bueno chicos, ya Continuemos, ya les expliqué todo Lo que sí Capturé un Pokémon Y le puse ya un nombre Alibaba ¿Qué nombre le pusiste? Ignacio ¿Por qué? Porque justamente había leído la pregunta de Ignacio Que me dijo que se iba a jugar Final Fantasy Lo más probable es de que sí Ahorita lo aprovecho para decir Lo más probable es de que sí No, no prometo nada Porque ahorita tengo muchísimas series Así que va a ser un caos Pero lo más probable es de que sí Y aparte dijo Amo esta serie Y dije Hostia, este tipo ama la serie Se merece llevar el nombre del primer Pokémon que capture Así que Why not Why not También lo que hice en el capítulo anterior Bueno, que no lo vieron Fue ver los datos De mi Chinchar Y del Ignacio ¿No? Su naturaleza es grosera Suele desordenar cosas Y le gusta lo amargo Lo amargo Creo es para las vallas No chequé O sea, podía haber checado Al terminar el capítulo Pero no Quiero grabar ahorita Luego, luego Ahorita que Vengo ya como Como rápido ¿No? Ya que agarré la maña ¿No? Para no frenarme Por decirlo así Y tiene habilidad Mar llamas Lo cual potencia los ataques De tipo fuego En un apuro No sé si en un apuro Es cuando tenga la vida amarilla Cuando tenga roja O entre menos vida tenga Más daño hace Pero o sea Esa habilidad está hermosa Ya También tiene ataque 15 Defensa 14 Ataque especial 15 Defensa Especial 14 Y velocidad 15 Está muy balanceado Y nada más Ah, sí Consiguió Como verán Subió varios niveles Tiene Asquaz y Mofa Son las únicas habilidades Que obtuvo El Asquaz Está genial Por su habilidad Más que nada Eh Eh Ignacio Ajá Eh Es de naturaleza modesta A menudo se duerme Y le gusta lo seco Lo seco es para las vallas Y eso de que a menudo se duerme Perdón chicos Ya tengo algo jodido en la garganta Eso de que a menudo se duerme No me gustó ¿Por qué? Porque creo cuando esté combatiendo En cualquier momento Que le diga Haz arañazo Es un ejemplo Se va a dormir O sea Ni siquiera va a hacer falta Que el adversario Puse dormir o algo Se va a dormir solito Creo No estoy seguro Pero creo que sí Y su habilidad Es rivalidad Sube el ataque Sube el ataque Si el rival es del mismo sexo Tiene ataque 8 Defensa 7 Ataque especial 8 Defensa especial 7 Y velocidad 8 Está bastante Eh Para ser nivel 3 Está bastante bien La verdad Y nada más Es lo que más destacó Del capítulo anterior ¿No? Aquí conocimos al que me da A la cámara lucha Al Al de la policía El rarito de la policía Y también Maya me dijo Que fuera al Dojo Pokémon Así que vamos a ir ahí Porque me dijo Que Israel estaba ahí Así que vamos a echarle Una visita Además de que creo Es una escuela ¿No? O sea Hay varios combates ahí Así que Why not Why not ¿Por qué no? Gracias por esperarte ¿Qué Pokémon ha recuperado Toda su energía? Y también lo que dije En el capítulo anterior Era de que Perdón Le volví a dar Es de que se me hace Algo raro hacer voz femenina Ahorita que está viendo mi cara Pero ya Me acostumbré O sea Hice varias voces En el capítulo anterior Así que Ya Ya me acostumbré Ya pasó En la sala unión de arriba Puedes hablar y hacer No es un niño En la sala unión No es que En la sala unión de arriba Puedes hablar y hacer Intermamios Con quien quieras Y eso no es todo Sube y compruébalo Es que Esa voz no sé Yo siento que Es la que le hago A las mujeres O sea A las niñas aquí O sea que No hay diferencia Entre niño y mujer Bueno da igual ¿Sabes que los Pokémon Son distintos tipos Como agua Fuego y planta? Pues cada tipo Tiene sus ventajas Y desventajas Frente a otros Sí eso sí lo sé Y me faltó este O esta Esta creo Aunque ya tenga 6 Pokémon Aún puedes capturar a otros Se mandan automáticamente A la red En la PC Del centro de los Pokémon Ahora que lo sé Puedo seguir capturando a Pokémon Así será más divertido Consultar el PC En cualquier Mi cara que pongo Es que la terminé de leer No sé por qué A veces los saltos Se terminan de leer Joder mi cabello Joder Bueno ya Vamos aquí A lo del dojo Pokémon Que me dijo Maya Que no vendría mal Que viniera Sí ahí está Israel Creo vamos a luchar Antes con ellos Creo que sí puedo luchar ¿No? ¿Podemos combatir contigo? Es la mejor forma de aprender Vamos allá Pokémon O sea que voz tan rara Le puse Pero es que Me gusta hacerle voces Diferentes a cada quien Pero yo no tengo Una buena cantidad de voces ¿No? Pero bueno Preparate para un desafío A manos de Escolar Joaquín Escolar Joaquín Saca a Starly Adelante Aladín Hostia pues Tienen bastante nivel No sé cómo lo voy a hacer Luego para Dije Hostia usó poción Como volte y no No vi el juego Dije Hostia usó poción Pero no usó un ataque X El cual no le va a servir Porque ya el siguiente Hit está jodido 4ps En serio Nada más 4ps Se me bajó Easy win Quiero levear a Ignacio Pero no sé cómo le voy a hacer Para levearlo Porque si lo invoco aquí Se lo van a joder O sea porque es nivel 3 Y los otros nivel 9 Ya veré luego Cómo le hago para subirlo Pero bueno A ver Sube bien Subí a nivel 10 A ver si aprende alguna habilidad Aunque no creo Al 9 aprendió mofa O sea que es algo difícil Que le aprenda Alguien subió al nivel 10 Has ganado Escolar Joaquín Hasta la próxima Oh vaya No he usado bien los acuetos Alibaba ganó 120 Pokédolares por vencer Y ahora Es difícil No Es difícil ganar Si todavía no tengo Es difícil ganar Si todavía no tienes Varios Pokémon Entre los que elegir Yo gané nada más Con mi chimchar O sea nada más Tengo una No ni siquiera O sea el gimnasio Todavía no lo puedo contar Como un Pokémon Bueno o sea si es un Pokémon Pero todavía no puedo contar Con él porque está muy débil De hecho debería De levearlo antes de Nada Vamos al gimnasio Así y ya está Hace poco Hace poco Que soy su amiga De mi Pokémon No sé si podremos Hacerlo bien Pero ¿Te apetece combatir? Si Necesito probar las cosas Que he aprendido O se me olvidarán Quiero hacerle una voz Más femenina A las mujeres Alibaba Pero si eres hombre Es normal que no te salga Vos femenina Lo sé Pero quiero intentar Hacerle una voz Más femenina Si puedo editar mi voz Por así decirlo más Pero se me puede salir De gallito Y como que me da pena En si no lo hago por eso A lo mejor Vieron que agarré algo Es que agarré agua Chicos Ya llevo media hora Grabando aquí Y duele la garganta Duele bastante Así que voy a tomar agua Lo siento Listo Me da risa O sea Eso me trae recuerdos A si se dan cuenta Las botellas de Gatorade La otra vez Siempre en la escuela Llevaba botellas de Gatorade Y mi amigo me dice ¿Tienes tu botella de Gatorade? Y a mí me dio risa No sé Tanterías mí Así de mis amigos Pero ya Es para hacer práctica Me preparo Ay no Alcate a leer 120 por vencer ¿Qué dije? Tontería mía Y de mis amigos Dije ¿No? Y ya O dije otra cosa Es que a veces Por leer acá Digo otra cosa Para terminar rápido La conversación Y ni siquiera Nada que ver ¿No? Lo que digo Pero bueno Pensaba que Pensaba que lo íbamos A hacer bien Pero me he impresionado Mucho de tu técnica Eres imparable Si quieres habla Con mi amigo Para que te dé Un objeto chulo No me dio nada Nada más me pidió duelo Vaya esto se te da genial Y mira que estudiamos Todos los días Pero no estamos a tu altura Seguro que tú sabes Usar esta poción Mejor que nadie Toda tuya Oh Otra poción Que genial En el capítulo anterior Tuve que usar una poción Chicos O sea No crean que estuve en aprieto Sino que No quería regresarme Al centro de Pokémon Así que es una poción O sea Nada más por eso No se preocupen Ahí va Bueno ya Que puse la poción En mi botequín Y ya está Cuando se usa una poción Se restaura peces de Pokémon Es decir Mejora su salud Ser un buen entrenador No consiste en Manconear a tus Pokémon Hay un bueno De verdad Debes sacarle todo el provecho A los objetos Pues ok Lele Otra vez le di Dué Dué Lo iba a decir Pero no otra vez le hablé Ya Shut up Shut up Gracias Eh Hoy hemos aprendido Los tipos de Pokémon ¿Y qué? ¿Cómo era? Planta de Seville Frente a fuego Fuego de Seville Frente a agua Y agua de Seville Frente a planta Sí Ya 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 Stop 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 Es que como le estoy presionando ZX ZX todo el rato Le presiono Z Y vuelven a hablar Eh Ahí hay una Pokéball Creo me van a pedir duelo ¿No? Si me acerco Ah Nice Ahí va A encontrar un ataque X Muy bien No suelo usar los ataques X A lo mejor en las ligas A lo mejor Lo uso Pero no No suelo usarlo mucho Pero bueno Los Pokémon pueden llevar objetos Y también usarlos Pero no saben Qué hacer con ciertos objetos Creados por el hombre Como las pociones Y los santitos Sí Si le das a una valla De que lo cura Cuando llega a amarillo Se cura O sea Pero si le das a una poción Y está en rojo No la usa A eso se refiere Creo Sí He escrito en la redacción Sobre cómo debe ser El entrenador ideal Y no me dice cómo Sí lo puedo leer No supongo A ver Vamos a leer Es un cuaderno de apuntes A ver qué pone Se atrapan los Pokémon Usando los Pokéballs Un entrenador puede llevar Hasta 6 Pokémon Consigo Un entrenador es alguien Que atrapa a los Pokémon Los entrena Y lucha con ellos La misión de un entrenador Es derrotar A los entrenadores De los gimnasios Pokémon Sí Perdónen Ahí se me sonó el gusto Creo no se escuchó Espero que no se haya escuchado Creo que ya Son entrenadores fuertes Nada más Sí no Ay otra vez No Qué manía tengo Con estar presionando Z Cada rato Full X Full X Y ya está Full X A ver Ya Mensaje subliminal Ahí que aventé Creo que cada capítulo Que grabo de Pokémon Digo algo así Bueno ya Stop A partir de hoy No A no ser Tanto los entrenadores Como los Pokémon Pueden aprender a su ritmo Si ves algo que no te resulta familiar Puedes consultarlo aquí ¿Dónde aquí? O sea Aquí en el tuyo Pokémon O dónde aquí Eh Alibaba ¿Tú también has venido a estudiar? Pues yo me he adelantado Ya me sé todo lo que viene en la pizarra Porque como entrenador Tengo que saber cosas Para que mis Pokémon No resulten heridos en combate ¿No? Y dime Alibaba ¿Qué te trae a ti por aquí? ¿Tienes algo para mí? Ah sí Que la mamá de Pues de Israel Me había dicho No que le trajera eso ¿Y qué se supone que es? Anda Un mapa Este Perdón Dos mapas Bueno son dos Los mapas me gustan Pero con uno vale ¿No? Dime Alibaba Quédate el otro Alibaba obtenido El mapa El mapa O sea Ahí El mapa Bueno ya No sé por qué digo Tantas tonterías No sé chicos Como me soportan En serio Pero gracias Alibaba ha puesto mapa En el bolsillo Objetos clave A ver Vale Según el mapa Ahora tengo que ir a Ciudad Pirita Su gimnasio será perfecto Para entrenar a mis Pokémon Más nuevos Si sigo así Seré el mejor entrenador De todos los tiempos Nos vemos Chao Y ya está O sea Y ya está Ni un gracias Solo me dio un mapa Bueno No me voy a quejar Me dio algo mínimo Como agradecimiento Pero Me hubiera gustado un gracias también Eh Creo que no puedo entrar ¿Verdad? Creo que no Por aquí se accede ¿Es hombre o es mujer? Creo que es hombre Por aquí se accede Al Terminal Global Tu puerta al mundo Es una pena Pero no tienes ninguna medalla De gimnasio Sin medallas No puedes acceder A la Terminal Global Lo siento Aquí estaba el primer gimnasio ¿No? Quiero encontrarlo Antes de terminar este capítulo Del cual llevo 12 minutos A ver si lo encuentro rápido Es que esta ciudad es enorme Pero a ver A ver A ver Iba a decir Que iba a revisar las casas Pero creo Lo voy a revisar Eso ya fuera De cámaras Oh Un par Un que Ese Me llama la atención Si captura ese Como está tan tierno Le voy a poner El nombre de un suscriptor Eh Doy consejitos A los entrenadores ¿Quieres alguno? Seguro que sí Si te ataca Si te atascas Y no sabes Por donde tirar Habla con la gente Habla con Todo el que veas Vea sitios A todos los sitios Que puedas Si dijes mis consejos Seguro que encontrarás Muchos sitios nuevos Y a ver Tú que me cuentas Los Pokémon son Creaturas maravillosas Profundamente misteriosas Pero a los entrenadores Lo único que les importa Es combatir Al final Todo se reduce a eso Ok Hay un segundo Ya como entramos aquí Nada más voy a entrar A revisar Para luego no decir Terminar de revisar Esta casa O sea Voy a terminar de revisar Y ya Luego yo voy a revisar Las demás casas Fuera de cámaras ¿Sabías que algunos tipos De Pokémon evolucionan Combatiendo? Es porque se van Haciendo más fuertes Y cuando evolucionan Tienen formas Totalmente diferentes Eh No sé que Puedes ponerle a las mamás O sea que A ver que sale Evolución hace mucho más Fascinantes a los Pokémon Los misterios Los misterios De la evolución ¿Podrá no terminar de leer? ¿Podría volver a hablar Con ella? Sí Pero yo nada más hablo Con ellos para ver Si me dan ítems Y no me dieron nada O sea que no ¿No estaba realizando El profesor reserva Algunos estudios Con el profesor Oag De la región de canto? ¡Ah! ¿Tiene que ver Con el profesor Oag? Oh que buena A lo mejor eso Es la liga nacional ¿No? O sea La liga nacional Eh La Pokédex nacional A ver Eh ¿Estoy pisando algo? ¿Qué carajo estoy pisando? A ver Creo que le puedo pedir duelo No a ellos no les puedo pedir duelo Solo hablan y ya Vamos a buscar rápido el De todas formas Ni quería buscar el La liga O sea Eh Ya Yo ya he pasado de los gimnasios O sea en el capítulo anterior También dije Voy a buscar el gimnasio Y No pude A ver a ver Voy a decirte una cosa Uno no puede ir por ahí Diciendo que es enredador Si no tiene un pocarreloj Eso lo sabías ¿No? Y también sabrás lo que es un pocarreloj Espero Si yo si sé que es un pocarreloj Pero lo va a explicar de todas formas ¿Por qué? Porque no le importa la opinión de nadie O sea Ahí está Vaya Si que eres un caso raro Soy el hombre indicado para explicártelo Porque yo inventé el pocarreloj Además Soy el fabricante Y ahora estoy en plena Campaña de promoción Para participar solo tienes que buscar A tres payasos en la ciudad de jubileo Si los encuentras Te regalaré un fantástico pocarreloj Mojo Cada uno de los O sea A este le volví a hablar Pero a ver que dice Cada uno de los tres payasos te hará una pregunta Como en los concursos Todas las preguntas estarán relacionadas con los Pokémon Es lo lógico Porque los pocarrelojes Son herramientas para entrenadores Cada payasos te darán un cupón Reúnen los tres y ven a verme ¿Entendido? Posok Justamente en el capítulo anterior Habíamos encontrado un payaso El cual está aquí arriba Si aquí está Buenas Hola Soy un payaso De la compañía del Pokéreloj Ahí va mi pregunta ¿Pueden llevar a objeto los Pokémon? Si Bingo Correcto Correctísimo diría yo Cada Pokémon puede llevar a un objeto Algunos objetos son Son efectivos Y en cuanto los coge un Pokémon Y en combate Un Pokémon puede comer vallas Según valla Necesitándolas Jaja Puede comer vallas Según valla Vale ya Joder Joder Aquí tienes Has ganado un cupón para el Pokéreloj Ahí va Ha tenido cupón tres ¿Qué le pasó al uno y al dos? No lo sé Pero bueno Vamos a buscarlos Ahí va puesto cupón ya Ya está Joder Con la voz de los payasos Me jodí la voz Bastante Aquí está el siguiente Hola Soy un payaso De la compañía del Pokéreloj Ahí va mi pregunta Hay cientos de esos tipos de Pokémon Hay también distintos tipos de movimientos Por lógica que sí Vengo Correcto Correctísimo Diría yo Si el tipo de Pokémon coincide con el tipo de movimiento La efectividad de este movimiento es mucho mayor Aquí tienes Estás ganando un cupón para el Pokéreloj Ahí va obtenido Cupón dos O sea Nos saltamos el Dos, dos, uno O sea Ya Ya está A ver Ya me lastimé la La Hostia O sea Hablar cuarenta minutos solo Sí Se afecta Cuanto más tiempo pasas con tus Pokémon Más amigos O sea seis No más por casualidad Sí está prendiendo el micrófono Cuanto más tiempo Sí ya Este ya lo di Y aquí hay una Pokémon A ver qué hay Ahí me he encontrado poción Bueno Son pociones gratis No me voy a quejar Me ahorran la La venida A curarme Con el capítulo anterior Y bueno A ver Dónde está el último payaso Pachacito Vean Aquí está el raro El policía raro O sea El que hubo en el capítulo anterior Que no lo vieron Y aquí está el primer payaso Buenas Hola soy un payaso Un payaso Un payaso Hola soy un payaso Otra vez iba a decir payaso Hola soy un payaso De la compañía del Pokéreloj Ahí va mi pregunta ¿Un Pokémon crece Derrotando a otros Y ganando puntos de experiencia? Sí Digo Correcto Correctísimo diría yo Los Pokémon se hacen más fuertes Venciendo a otros Pokémon en combate Algunos Pokémon incluso Se transforman Y adoptan una forma diferente Esa camión se conoce Como la evolución De hecho Me lo acaba de decir La señora de De la casa en la que entramos Pero bueno Aquí tienes Te has ganado un cupón Para el Pokéreloj Ahí va Pretenido Cupón 1 Y ya Tenemos todos Ahí va Puesto cupón 1 Y ya está A ver Buenas De mi Pokéreloj Bien Deja que te Que vos lo hacía O sea Lo acabo de decir Y ya se me olvidó La voz que lo hacía Bien Deja que Bien Deja que cuentes tus cupones Voy a utilizar este Pokéreloj 1 2 Voy a hacer este Pokéreloj Para contar O sea Ese Pokéreloj Lo tiene todos chicos O sea Les ayuda a contar O sea Ya con eso Que más quieren O sea Yo ya lo quiero por eso Para contar Para poder contar 1 2 Y 3 Bravo Ole y ole Háganme nuestros cupones Te hago entrega De este Pokéreloj Ahí no tiene Pokéreloj Bueno Ahora ya Ya me delata Este Pokéreloj O sea Ya van a saber A qué horas grabo Y todo Bueno ya da igual O sea Ya saben si les miento Si no Puedes añadir funciones Al Pokéreloj Para hacerlo aún más versátil Deja la pantalla del Pokéreloj Y curiosealo A tu gusto Bueno También está eso De que le puedo cambiar O sea Para que no se le ahora Nada más Pero bueno A ver Para ver la vida De mis Pokémon Sería útil Pero Meh Meh La cantidad de pasos Que doy No Meh Creo que cuando haces Mil pasos O algo así Te daban algo No me acuerdo Pero si había algo raro O sea Era como un evento Por decirlo así Una calculadora O sea Chicos Esto es hermoso O sea Nada más por eso Creo que voy a llevarla ahora Alibaba Pero es más útil Ver tus pasos O sea Hay gente que va a pensar eso Pero a mí En mi caso Como tengo que grabar Va a ser más útil ahora Y justamente Llevo 20 minutos Chicos Así que ya lo voy a dejar Por aquí Otra vez No les pude enseñar Los Pokémon Que tengo aquí O sea Lo quisiera enseñar Pero no No Todavía no Todavía no Si acaso Un cachito de su colita Ahí va Ahí va Ahí está Es la colita de Pikachu Ah sí Esto lo quería O sea Lo dije en el capítulo anterior Pero se dejó claro Esto es una injusticia Yo cuando compré Estos Pokémon Venía Chimchar Piplu Pikachu Y muchos van a pensar Tortwig ¿No? No Chicorita Chicorita O sea Tortwig No Fuck that shit Tortwig Chicorita O sea Era Chimchar Piplu Chicorita Y Pikachu Yo pensé que iba a estar Piplu Chimchar Y Tortwig Pero no No sé por qué pusieron La chicorita Si esa era de otra versión Pero bueno Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Chicos Y perdonen Si me salte Un buen cacho Pero les conté En resumen Todo lo que hice En el capítulo anterior Y la verdad Es que no fue gran cosa Nada más fue Caminar y luchar Por lógica O sea Lo normal No como el capítulo de hoy De que fue buscar cupones Y todo eso Que fue más entretenido Creo yo Pero Si quieren el capítulo 3 Este es el capítulo 3 Original O sea Si quieren el capítulo 3 Pasado Déjenme en los comentarios Y ya veré como le hago Ya sea que le monte yo mi voz O que se los iba al capítulo Aunque no se escuche Y vean ahí mis tonterías De Si O sea Hablando Hablando entre comillas Hablando Y que ustedes no me escuchen Y que yo haga subnormalidades Si Puede llegar a ser Hasta cierto punto gracioso Pero eso depende de ustedes ¿No? Pero Nada más Espero les guste chicos Espero les haya gustado Este capítulo Y Si Creo nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Puntúen ¡Gracias!